Mi amorcito, dale, vamos a merendar afuera y después llegamos a Valen a la plaza, ¿te parece? Dale, vos vas así, ¿no? No me voy a cambiar para ir al parque. Mi amor, me voy a trabajar. Estoy bien así, ¿no? Sí, hermosa como siempre, mi amor. Buenísimo. Te amo. Mi amor, me voy a laburar... Laburar es otra cosa. A grabar unos videos. Mi amor, ¿así estoy bien? Sí, hermosa, mi amor, como siempre. Por ahí, como vas a ir así, ¿no? Sí, estás hermosa, mi amor. Escúchame, vos vas a ir así. Si no estoy bien, no me voy a cambiar. Dale, tenemos que ir combinados. Te amo, chássí.